Cogieron nuevos detalles de las imágenes que compartimos la semana pasada y este es otro ángulo de lo que ocurrió en esa reunión tan triste de Damas de Blanco. Allí protagonistas, Berta Soler y un grupo que fue a gritarle en la cara a una señora que se llama Alejandrina García de la Riva, que es una fundadora de las Damas de Blanco. Esto es parte de lo que ocurrió allí. Si quieres estar con nosotros o no quieres estar con nosotros... No, Berta, disculpa. Yo voy a hablar, yo vine aquí a conversar. No, tú tienes que decidir. Si tú quieres con nosotros, tú no quieres con nosotros. Yo soy Dama de Blanco. Ajá, sí. Yo soy Dama de Blanco. Y vengo hoy aquí precisamente porque he conversado contigo dos veces y no me han hecho caso. Cuando murió Laura, a poco tiempo, y no hace mucho, por las cosas que están saliendo mal en el movimiento... ¿Y qué tú contribuyes para lo bueno en el movimiento? Y tú estás perdida, te pones como mula, a traerte mula, y si te lo digo a todo el mundo, se me va a violar. Dejo de joder, un momento de joder que mejor yo estoy conduciendo yo. Dejaste de caminar en matanza que Leticia tuvo que aguantarte y separarte porque estabas de mula repartiendo cosas cuando eres denigrante. Porque de mula deben de ser la gente que vive en Estados Unidos. Y como ahí se hace una referencia también acusando a Berta Soler de que distribuyó alimentos con alguien de la seguridad del Estado, aquí hay el capítulo en el que se responde a eso. Ella no puede decir, a la historia puede mentir. Ella no puede decir que Berta Soler dejó los alimentos porque nosotros fuimos testigos allí en el aeropuerto cuando a Berta le arrastraron y se llevaron todos los alimentos y se los quitaron. Eso es algo que está mal dicho. Está confundiendo a la que no conocemos. Pero no lo conocemos. ¡Está disframando! ¡Está disframando! ¡Está disframando! De verdad que es doloroso. Le digo bienvenido a Camilo Lórez de Mola, productor de televisión y también abogado. Señor, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa de esto? Deleznable y deplorable de cualquier manera. Y lamentable. Es lamentable fundamentalmente. Es lamentable que las mismas damas de blanco se estén dando este golpe de gracia en la cabeza. Se estén atacando unas a las otras. Otro capítulo.